Por instrucciones del gobernador Diego Sinué, establecí comunicación con las autoridades del estado de Zacatecas a fin de corroborar la información que se tiene respecto al asalto a un grupo de migrantes que tenía como destino, nos dicen, llegar a Guanajuato a pasar las fiestas decembrinas. Sabemos que se iniciaron siete denuncias penales en la Fiscalía General del estado de Zacatecas por el despojo de los vehículos en los que viajaban y sus pertenencias. También agradezco el apoyo de mi homólogo en esa entidad, el secretario Iván Reyes, el secretario del migrante de Zacatecas. Hemos establecido un fuente e intercambio de información que sirva en este caso y también para ayudar a otras personas que pudieran tener alguna necesidad en cualquiera de los dos estados. En el gobierno del estado de Guanajuato estamos dispuestos a ayudar y apoyar a nuestros migrantes ante cualquier situación, ya sea en nuestro territorio, en cualquier parte del país o del mundo, como lo hemos hecho. No están solos. No están solos.